¿Cómo cataloga esa circular que ha emitido en la dirección? Bueno, creo que es importante entender en el contexto en que anuncian esto. O sea, nosotros en los últimos años, creo que ustedes que han estado en los medios de comunicación, este tipo de antecedentes no existen. Si a esto sumamos la discrecionalidad que hemos venido insistiendo, que se está dando por parte de las autoridades, si a esto insistimos, en los casos que habíamos estado señalando que están trasladando amorosos a defraudación fiscal para a través de la amenaza de cárcel obligarlos a pagar. Si vemos en este sentido una situación, o lo que estamos viendo en este sentido, es una situación donde lo que estamos es, básicamente, en vez de promover una situación que estimule a que las empresas se mantengan en la formalidad, a que las empresas mantengan la generación de empleo, a que el nicaragüense tenga la oportunidad de poder encontrar una oportunidad, lo que están haciendo es mandando una señal totalmente de incertidumbre. Creo que la pregunta que hay que hacerse, cuando vemos este tipo ya de comportamiento que se está volviendo de manera sostenida, es si las autoridades publican cuál es la inversión extranjera, por ejemplo, que tenemos en el país. Eso nos va a dar una idea de que si todo este tipo de acciones, lo que está es provocando lo que los nicaragüenses quieren. Si lo que esto está provocando es que el ciudadano que hoy está en una empresa formal y que tiene esa posibilidad de ir al Seguro Social, al perder ese trabajo y volverse un trabajo informal, ya al no tener ese acceso al Seguro Social, ¿qué va a pasar en la vida de la familia de este nicaragüense o de esta nicaragüense? Entonces, creo que en este sentido lo único que estamos viendo es que se están sosteniendo los empleos del sector público con la pérdida de empleos del sector privado. Y eso tenemos que entenderlo, que no es sostenible. Así es que eso es básicamente la búsqueda de recursos que están desesperados por obtener a través de una situación que no va a cambiar mientras la economía siga en el camino en el que está. ¿El sector privado está preparado para este cierre fiscal? Yo creo que el sector privado ya dio lo que tenía que dar. La gran diferencia de este cierre fiscal es que el mecanismo, la reforma tributaria que implementaron y que el mecanismo que ellos hicieron primero al aumentar el pago mínimo en la forma en que lo hicieron y después en la manera en que se está anticipando es que básicamente lo que va a pasar ahora es que el gobierno le va a quedar debiendo a las empresas con lo que ya se anticipó y obviamente las empresas no lo van a recuperar. Entonces yo creo que lo que va a ver el gobierno es que va a tener una recaudación muy diferente a las anteriores producto de que lo que tuvo que hacer fue ese anticipo y que además lo hizo en las cantidades que lo hizo, aumentando los impuestos como lo hizo y que esto básicamente ya no va a ser sostenible a partir de este año. Entonces aquí lo que hay que estar atentos es a que no aparezca una nueva posibilidad de cambios de reforma que son, digamos, cambios que al final lo único que van a hacer es seguir llevando al país en ese deterioro económico que hemos vivido. Recordemos que casualmente en la reforma que se aprobó el año pasado es donde se le dio la potestad a la DGI de que pudieran publicar estas listas y eso lo hicieron y nosotros metimos un recurso por inconstitucionalidad el cual fue admitido por la Corte Suprema y ahí está, ahí está el recurso o los recursos porque fuimos varias organizaciones en las que los metimos así es que eso sigue siendo para nosotros algo que también tiene un origen que no es aceptado por esa inconstitucionalidad que nosotros decimos que tiene esa reforma que es la que le dio origen a esa disposición. ¿Cuáles serían las repercusiones que tendría que aparecer en esta lista de morosos? Vean, el punto... hay que... nosotros vamos a estudiar en ese sentido el tema no es tanto cuál es la repercusión desde el punto de vista... a ver, no es para ustedes un secreto de que hay contratos privados que establecen las personas con los bancos con las diferentes empresas cuando obtienen préstamos y en esos contratos se establece si le otorga a la empresa o al banco por parte del cliente de poder publicar si esta persona no paga ese préstamo. Entonces, desde ese punto de vista el tema no es tanto el hecho de que se vaya a publicar una lista porque ya se publican listas de morosos. El tema es que en unas condiciones como las que estamos viviendo donde la incertidumbre prevalece donde las empresas privadas y especialmente las mismas empresas extranjeras que conocemos de algunos casos que desafortunadamente no se pueden hacer públicos donde han tenido que pagar lo que las autoridades les han dicho que tienen que pagar a pesar de que estas empresas no están de acuerdo y que además son de alguna manera forzadas a tener que firmar que renuncian a sus derechos una vez que se dio este pago entonces lo que se está dando de nuevo es un tema de que aumenta la incertidumbre. Si esto hubiera existido y fuera una costumbre desde el punto de vista del sector público es otra cosa es una costumbre desde el punto de vista del sector privado. Entonces la connotación va más por esa situación de seguir viendo la interpretación, la arbitrariedad el manejo que hay alrededor de este tipo de posiciones. En otro tema, ¿qué ha pasado con la propuesta de aumentar el techo salarial del IR? ¿Se la hicieron llegar ya en la segunda reunión que sostuvieron los sindicatos, los empresarios? No, nosotros lo que hicimos fue una posición pública al respecto. Nosotros como COSEP lo que dijimos tiene más sentido ese tipo de posicionamiento de propuesta en el sector trabajador entendemos que mañana va a haber aparentemente ya un incremento del salario mínimo que se va a firmar mañana un incremento del salario mínimo esperemos que ese incremento como dije tenga la particularidad de que incorporen en el análisis la realidad que están viviendo las empresas formales hay que cuidar a las empresas formales hay que cuidar el empleo formal hay que cuidar que la gente que hoy tiene acceso al seguro social que la gente que hoy tiene acceso a las prestaciones de ley que la sigan teniendo y eso es una responsabilidad que van a tener mañana los que tomen la decisión de cuál va a ser ese aumento lo que sí es público y que lo vimos la semana pasada es que ellos están considerando como variables de crecimiento y de inflación las cifras de menos 3.5 y de 6.13 es decir ellos partieron de una cifra de crecimiento de menos 3.5 que fue la que presentaron en el presupuesto en la asamblea a finales del año pasado para este año lo cual al final sabemos que no va a ser ese la verdadera caída del país pero es lo que están utilizando entendemos para poder tener una posición mañana o sea que algunos economistas recomiendan el 3% porque es conforme al deslizamiento ¿ustedes tampoco estarían de acuerdo con esta? nosotros vamos a acatar nos corresponde por ley de acatar nosotros no estamos en contra de que se dé una situación de revisión por supuesto para los colaboradores de las empresas que están en la formalidad así es que de ese punto de vista lo que estamos diciendo sin embargo es que recordemos que esto no es el único incremento que las empresas formales están teniendo es más hoy decidimos que vamos a hacer un termómetro y en esto ustedes nos pueden ayudar de cada decisión que el gobierno está tomando de incrementar un diferente tipo de servicio un impuesto un nuevo cobro para que nos vayamos dando cuenta de cuáles son esas decisiones que el gobierno se está viendo obligadas a tomar ante la caída económica y cómo esto tiene un impacto en la gente cómo esto tiene un impacto en el consumidor cómo esto tiene un impacto en el empleo de la persona entonces ese termómetro que nos indique que si hoy decidieron incrementar una tasa de servicio pues vamos a darla a conocer si mañana hacen otra lo vamos a dar a conocer y hay que hacer ese tipo de auditoría social para que podamos estar realmente viendo cómo se afecta a la gente este es un tema de hemos dicho no nos hemos cansado de decirlo de raíz política y mientras no se resuelva vamos a seguir en esto pero según las dos cifras de inflación y de crecimiento cuál debería ser el resultado para ese porcentaje simplemente la suma de 6.13 menos 3.5 eso es la cifra que ellos están presentando entonces el 3% es tolerable eso es una situación que está por debajo inclusive del 3% ya pasando a otros temas es importante aprender las lecciones de la historia creo que en Nicaragua si algo dijimos nosotros como sector privado en el año 2006 que lo que había llevado a los resultados electorales ese año fue la división de la clase política y por todos estos años no hemos dejado de decir que fue esa división la que tuvo ese tipo de resultados electorales creo que esa elección del 2006 sigue siendo una elección viva es una elección que si no finalmente entendemos y sucedió exactamente lo mismo en las elecciones que han seguido a las del 2006 si no entendemos que unidos es como se puede lograr el cambio entonces creo que vamos a seguir en esta situación debiendo que podamos repetir ese tipo de elecciones nosotros estamos en este sentido apostando a que tiene que haber unidad como lo ha tenido el sector privado tiene que haber unidad en la clase política tiene que haber organización tiene que haber pragmatismo y tenemos que entender que si va a haber ese tipo de decisiones de otras organizaciones que tomen su propio camino pero estamos seguros que la gente que es la que al final decide va a saber escoger y lo va a poder realizar el cambio como lo hizo en 1990 ¿Quién se ha causado cómo están manejando el hecho de la salida de las pronuncias de la alianza como la de Carcache? ¿Y a propósito que decía para complementar la pregunta de que deben de deponer sus intereses en el movimiento campesino incluso también el sector empresarial del país? Lo que nosotros hemos señalado alrededor de la decisión de Edwin es una decisión personal Edwin es una persona sumamente valiosa tiene una página muy clara en la historia de abrir para acá desde ese punto de vista le hemos dicho que en lo personal y en lo que corresponde a la alianza nosotros están las puertas abiertas y esperamos que de alguna forma esto sea una situación que se pueda revertir ojalá si no pues desearle lo mejor a Edwin y estamos seguros que compartimos el objetivo que nos hemos planteado dentro de este esfuerzo desde el punto de vista de lo que significa el ir construyendo los procesos en los que estamos obviamente no ha sido y ustedes lo saben no ha sido un tema fácil hay mucho ruido que se da mediáticamente desafortunadamente alrededor de este tipo de situaciones lo que les podemos decir es que hay un esfuerzo que se está haciendo entre tantos sectores que estamos ahí que todos tan diversos y tan dispersos pero esto es de nuevo el objetivo principal es que Nicaragua es primero y lo que tenemos que entender es que aquí no son posiciones personales que no son posiciones particulares o sectoriales sino que tiene que ser el país primero Nicaragua primero que no son posiciones